Esta ya ya, rávalo, espérale Lora, aquí vamos Puta madre esta Xp no, aquí vamos Va a una Paralyze, va a una Paralyze Espérale, parale por favor Para que se esquinee, para que se esquinee, Torben, Torben en las esquinas A huevo, 101 la verga Ey, pon mencillo, pon mencillo, sac, sac, sac Sac, 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 y aguanten, sac, y aguanten Cuéntale combo, cuéntale combo Lara tiene SSA, la aguanta, Lara la aguanta, la están cagando Cuéntale combo Lara, no pude Paren, 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 va, una, dos, tres ¡Essale, gu 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 ¿Cuál? I vario, ahí está, fíjate, fíjate, omega Cuéntale combo, compañero No, aşkú su Joel, paren, 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 paren Ahí tiene un perjito ville culero güe Jajotejo dale Guena boro, gu Benaco other Me paran a la VERGA a los Bullies Los que siguen, los que siguen a la verga Bro, Duquecito, Duquesito, parale Duquecito, Duquesito, Duquesito Duquecito, Duquecito Norte, Norte del stack, Norte del stack No tengo mana, un pesito, un pesito full Full SD, full SD Full pesito, maldito escoño, maten ese veneco de mierda Matalo, veneco de mierda, no lo alcance, wey No tengo, no traigo Va con WD, caense, va con WD, va con WD Una, dos, tres, holdalo asi Sin mierda, limpio, parale D, parale D Hagan igual, saben igual Ya vienen los magos, ya vienen los magos Ya vienen los magos Mata al pali, mate esa mierda primero Listo, todo derecha Tío Tío ¿Por qué se volvieron? Por basura ¿Por qué se creen líder? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Vá, 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 una, dos, tres Chingad tu madre, hot dog Tíbia Blackjack Aposto en sus coines Y ganhe mucho dinero Ahora con un nuevo sistema de abrir caixas Tenga su suerte Y facture muchos Chibia Coins Sistema de Crash Game No deje o dragão de pegar Incluindo Sistema de Blackjack Roleta Goal Game Y mucho más Conhece también SportsPatch Aposte en los juegos Y ganhe muchas Coins Nuevo juego CoinFlip Escolha un lado de la moeda Y desafie sus amigos Acesse ChibiaBlackjack.com Acesse ChibiaBlackjack.com No, 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 no se murió No se murió No se murió Está con Stone Skin Donde la arca, ¿verdad? Convue, convue, convue ¿Quien te peleaste, va? Sí, me trae a mi todo Al de verde, el de verde toma Vale, convue Convue, una, dos, tres Hombre loco, mi cabrón Lo paralizo, lo paralizo, venga al de verde Es 10 a las 3 el de verde, venga al full sur Venga rápido, full sur Espérate, verde Lo voy a poner el 3, lo voy a poner el 3 Venga, lo voy a poner el 3 Vamos, venga, güey Una, dos, tres ¡En combo todos, puñetones! Estoy pegándole ¡Joldealo! Ok, va al de verde en combo otra vez ¡Parla el de verde! Una, dos, tres ¡Venga el de verde! ¡Extravaganza es vago, güey! ¡Extravaganza, extravaganza! ¡Ya no tiene el tambo, güey! ¡Joldealo, joldealo, joldealo! ¡Extravaganza y luego ya maten al... ¡Eh, viene al sur, viene al sur, Vidiu! ¡Viene al sur, lo paralizo, eh! ¡Venga, me está matando, me está matando! ¡Venga, acá con Vidiu! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cabul! 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 ¡Norte izquierda! ¡Cabul! ¡Cabul! ¡Al de negro ese negro! ¡Pul! ¡Norte izquierda! ¡No! ¡El mismo target! ¡Esto es esto! ¡Los pendejitos están del mismo color, güey! ¡Pégale a estos! ¡Voy a paralizar al otro en cuanto se muera! Bueno, yo ahora voy a paralizar a esa ¡Vamos sobre el otro! ¡Vamos sobre el otro! ¡Eh, el tragadillo que no se pelee a ese pendejo, güey! ¡Voy dale al CD! ¡Este güey es maker! ¡Déjala, guarde! ¡Uy, profe! ¡Ya murieron todos! ¡No, no, no! ¡Tu madre! ¡Ah, no, no! ¡Vienen más de... ¡Ah, no! ¡Vienen al de verde! ¡Dó, güey! ¿Cómo se llama? ¡Tú, verga! ¡Ah, no, no, no! ¡A la verga se la quito, güey! ¡Tray bot! ¡Meta puesta mierda, güey! ¡Una guarda de la cara, ya! ¡Nos perú, amigo! ¡Voy, parale! ¡Voy, parale! ¡Estoy viendo ese ancro! ¡Estoy viendo ese ancro! ¡No, ya no tengo! ¡Toma! ¡Voy igual en el hocico! ¡Ahí está! ¡Voy en el hocico! ¡No le peguen! ¡Pégale una Paralize! ¡Listo! ¡Eh, hey! ¿Tray bot? ¿O qué pedo? ¡Ya, sigo! ¡Ya, fulletey! ¡Fulletey! ¡Fulletey! ¡Fulletey como perro! ¡Voy, voy, voy! ¡Vay! ¡Voy, voy! ¡Vay! ¡Aaí estoy a trocito de ustedes! ¡Voy, vay! ¡Voy, vay! ¡Voy, vay! ¡Voy, vay! ¡Voy, vay, vay! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ya, ya! ¡Voy, vay! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Va una Paralize! ¡Va una Paralize! de la derecha y rucheas a los de porjo nos están dando la vuelta por el sur de una vez más no hay que ver a la izquierda no me temo al fin con qué al vuelo en frente al vuelo en frente se meten se meten se meten se meten 1,2,3 gana, gana, gana gana, gana gana ya, ya, ya ahi lo mata, conmigo lo matamos a todos primero wey al sac gasta el SSG a quienes pegamos entonces a sac a sac hey ponme encima sac 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 cuéntale combo Lara tiene ese debajo. Lara la aguante, Lara la aguantala. Cuéntale combo Lara. paren, paren, paren. 1... 2... 3... ¡E 살�icona que se ha cambiado la rapida! ¡Ah, igual 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 guau wa ?! ¡Gual?... ¡BUHAL LA IZA! ¡píate Lala! ¡Pártelo! ¡Meером de cobro los bullies! De una viejo Pero no gristen todos No, no, ahí está bien no me salió el agua algo y luego cuando lo matábamos nunca pelean te dije 1 2 3 en battle ¡Lare, sube! ¡Ah, la verga! Lara, otra vez, sube Lara ¡Una doce, sube Lara! ¡Ya baja, baja, baja! El que subió, baje ¡Ah, la verga! ¡Ah, está abierto! ¡Eh, baja para ese de! Wey, 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 wey... ¡A volanchera, volanchera! ¡Ahí está! ¡No suben, verga! ¡Larra, suben acá ahí! ¡Subimos todos! ¡Mere, tien, battle! ¡Cállate! ¡Lara, vas a subir! No tiene rope No tiene rope Deja Lara ahí Lara sube 1 2 3 1 2 3 Ropeame Sur Norte Norte Dangerous Bully Ok Vengan todos No tengo mana Abalanchalos un poco Vidiu hay targets muy bajos Sur derecha Sur derecha Sur derecha Yo creo que estan hasta No estan en terramitas Es que Eh midiu que merga Bajen 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 Vengan Donde esta la gente Bajen 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 1 2 3 Mantenese 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 Curate tambu Hombre No No Qué peo El finchi miedoso Es que estos ratos estan arriba matando Y ste Este wey debajo Venga Suban Al de verde Lara Sube Lara All the Norte Derecha Vente tomas Norte Derecha Norte derecho del pozo Venganse volada Ta corriendo Ven Ven No vendenla gallo si no se nos van a salir Derecha, 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 esta vestido como gasura wey Verga van a salir van a salir Van a salir van a salir Son un chingo van a salir van a salir Guau 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 Ah no trago ni wals wey Venga venga a Valenchein full sur izquierda wey Ya vamos pa allá toma dos aguanta A Valenchein full sur izquierda wey los vatos son makers wey Venga al norte venga Venga al norte venga Venga al norte venga Venga al norte venga Venga al norte los que están conmigo No no ellos están Sur izquierda wey Vamos full sur avalanchando Avalancheinlos Estan corriendo Agarra el verde agarra el verde agarresi de verde al sur wey No hay mas bajos wey Extravaganza es bajo wey Los que están vestidos del mismo color son bajos Venga al norte venga al norte Al de café al de café Dale dale al de café al de café Dale dale al de café wey El sur al sur al sur Danguero bullies ligero Danguero bullies venga 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 el danguero si esta pegado a la pared wey SAC carlo para lice SAC 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 Ya lo agarre SAC SAC Venga el extravaganza extravaganza es bajo Extravaganza es bajo Agarra el deporte agarra ese El caballito del donador a ese ese GROP 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 Pégale al de café GROP 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 Agarra otro agarra otro Otro agarra 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 ¡Mátalo! ¡Beneco de mierda! ¡No lo alcance, güey! ¡Mátalo! ¡Lístalo todas! ¡No tengo! ¡No traigo! ¡Va con Westy! ¡Cállense! ¡Va con Westy! ¡Va con Westy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Holdalo así! ¡Beneco! ¡Mierda! 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 Ahora se creen líderes esos pinches venecos, güey! ¡Jajajaja! ¡Ahorita sirven porque no me van a despegar de ti! ¡Después son unas puta mierda! ¡User left your channel! ¡User left your channel! ¡Walealos, güey! ¡Perdón! ¡Avalanchealos! 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 ¡Agarra Sactum, agarralos alto! ¡No! ¡Tengo a Bulli, güey! ¡Cuidado el asurdo! ¡Azul, agarra el de azul, los paralicé! ¡Ese es Pali, güey! ¡Allá, agarra el de azul, al de azul, güey! ¡Azul, al celeste, celeste! Y va por el DANGER es Bulli, güey, sobre los bullis, a la verga! ¡Pégale al pinche bulli! ¡Extravaganza, extravaganza, güey! Pégale extravaganza Pégale extravaganza Extravaganza, extravaganza De diagonal, muerto Ok, va a cometer extravaganza Todos ataquen las balas 3 1, 2, 3 Agarra el mule, mule Uy, las palabras se han bien roto Pónganse verga Venga, venga a la izquierda Ok, llegamos con combo al sur Véngase, combo al sur Aguanta, aguanta, no tengo mana Ah vale, echale un poco wey 2, 3 Hasta tarde ya no era No, quedaron nada más en vida Otro, 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 quien tire wey Rápido para tirar el mío Ahí está el sapi Eh, a la izquierda hay uno No traigo Paralikes igual ya No traigo Paralikes Pásame una wey Como Paralikes aquí wey No se escupa No traen Paralikes a ellos wey Vamos a pasar, vamos a pasar Fritz Ah, tengo una, tengo una, toma, toma Venga, venga, vamos por ahí, vamos por ahí Venga, a la verga, están corriendo ahí Ah, balanchones de lejos wey Toma, toma, toma Toma, toma Toma Está corriendo, está corriendo Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí No, 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 no Eh, supos que vengan acá la open todos wey Somos bien poquitos ya, que pedo Enter Hold DSD, pegate acá y hold DSD Pégate acá y hold DSD Pégate acá y hold DSD Espomenity, espomenity, espomenity Ahí está el... Se volvió loco Ey, los demás que pedo Ahorita nos sumadas Son todos ustedes wey No hay nadie más en el canal No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Porque estamos gritando Dijeron No sé dónde avergazando esos wey No, hay que subir, hay que subir Suban, 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 suban Suban, agarrame ese pali, yo voy con tu combo eh Vengan, vengan Se quedó, se quedó, se quedó al pali Acá, 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 acá Se quedó otra guía, otra guía Se quedó una acá, se quedó una acá Al pali arriba abajo Lo puché Lo puché Lo puché Puchélo abajo Puchélo abajo Puchélo, puchélo Va a comer DSD, va a comer DSD limpio Páral DSD, páral DSD Hagan igual Ya vienen los magos, ya vienen los magos Ya vienen los magos Mata el pali, mate esa mierda primero Ahí está el de verde, camisa verde Pégale al de verde Pégale al de pelo verde SAC, 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 SAC Váen por SAC, Váen por SAC SAC, 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 FULL EDI, SAC FULL EDI, FULL EDI, FULL EDI Bien, ok, el de verde, el de verde Al de verde, cállate Llegó el team eh, llegó el team Bien, va usted al grove, grove, grove Bien, a la verga, nos pelan la verga ¿Dónde están los bullies? La escoria esa Ahora sí, cuidado, ahora sí, cuidado Venga, vamos a rucharlo, vamos a rucharlo Palitos de necos, huesos, güey Aquí tengo un Dangerous Bullies, tengo un Dangerous ¿Dónde? ¿Dónde? Si tiene peseta, venga por Dangerous Venga por Dangerous al sur Una, dos, tres Tengo al Stelios ¿Qué es esa verga, güey? Estelios en Pally Shop Ya la agarre Estelios hacia la izquierda De Pally Shop Celeste 90, güey En Pally Shop Ey, ¿Dónde merga se fue el Stelios? A la derecha, a la derecha Donde escalerean, güey Vengan a Pally Shop Vengan a Pally Shop de volada, güey Celeste, Celeste Pally Shop Perga, no tengo SDs, cabrón Drums, ¿Tienes peseta? No Estelios, Estelios Dame tu nombre para mandarte 25 coins Si me compras Estelios Estelios, vengan Estelios, Estelios Te voy a comprar SD, yo tengo dinero, creo ¿Dónde corrió? Acá está, el Stelios está aquí escalereando Celeste, Celeste Ahí está los 100 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Celeste, rodea, rodea aquí Si, si, Pumpedes de arriba y abajo, güey Ya se murió El Stelios, exhibiálo, güey Acá está, acá está, acá está, acá está En el mismo stack, güey ¡Gual en Norte! ¡Gual en Norte! ¡No tengo Wals! No salió mi Wals No salió mi Wals ¿Estás en Pally Shop? Si, güey Es Pumpedes de Pally Shop Estelios, Estelios, Carnal Bandera Mexicana, bandera mexicana, toma Abajo mío Gracias Para mí les diga lo loco Para mí les diga en Battle ¿Dónde está, güey? Corrió a la derecha Corrió a la derecha Por abajo, güey Acá está la derecha, a ver Toda derecha ¡Basura! ¿Por qué se voltearon, güey? Por basuras Se creen líderes de las basuras esas, güey ¡Duquecito! ¡Duquecito! ¿Dónde está el INSS? ¡No tengo CAP! ¡No tengo CAP! ¡Maldito! ¡No tengo CAP! Toma, ya no me dejó el INSSAL ¿Dónde está ahí? Toma, agarlas, agarlas, agarlas No me caben, no me caben ¿Estáis matando gente? West, 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 West Venga, venga a la Open Venga a la Open, venga a la Open rápido Ya tienen dinero, güey, ya están dropeando el loot ¿El Estelio no tiene BLAST ¿El Estelio no tiene BLAST? No, 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 no ¿Los ayudó todos? ¡Duquecito están los dragones, Mario! ¡Vente! Sí, vamos por eso, vamos por eso ¡Vamos por ese pendejo de Kong, güey! Darasias, chavales ¡NORWELL! ¡NORWELL! ¿Voy pa allí o no? Sí, sí Llegaste uno Me llego en la Virgen, tío No habla nadie aquí o qué, tío jajajaja ¿Dónde está? Se mete a la escorpión, creo a la escorpión, se mete a la escorpión, venga A la verga A la jarrona, a la jarrona, cagallo vente A la verga Diego estoy bien perdido A la verga Bueno tengo a Sviz, y volví a sacar 15 Hostias, quiero un pollón Eh, llámanos a Defens, porque como... Si, no, ven, a un puertuquecito, venga ¿Dónde está? Acá en el escorpión Por el Sviz Serga, que fichón, el vato que venió 4-10 skin, wey Nada, pendejo Aquí lo tengo, aquí lo tengo, Mario, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Cómo te llamas? El vato hace no... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, ternal Sí, maldito veneco de mierda Vengan rápido, wey, te ha quitado una Paralyze nomás, wey ¿En dónde? ¿En Terremita? No, en Capizodorestis En Capizodorestis En Capizodorestis En Capizodorestis Está acá, está acá, en el segundo, está en el segundo Va para el sur, no hay salida, es un Nude, wey Va a un nivel 100 para allí, chavales, un 105 Cuéntale el combo de, vio Toma, va a combo de, toma, espérate Una, dos Espera, espera, espera Ah, déjame estar yo también Va a tomar, va a tomar Una, dos Tres Venga a tu madre, hot dog A ver, pero... ¿Pero por qué, vio? ¿Por qué qué? Es porque no ayudamos, según Los vatos vinieron a pedirme ayuda un día Después de que yo les pedí ayuda y me mandaban a la verga Pues obviamente yo les mandé a la verga, wey Una vez entró un bully, o sea, de los mero mero, diciendo de que... Según si el chuboy había robado y la verga, wey A lo mejor ya estaban pensando en voltearse Porque el pendejo del gallo les dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!